Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es coto de caza progre Porque las charradas progres las cazamos al vuelo Y como seis gilipollas voy a analizar la cuarta parte de todes Oh, ¿por qué me hacéis esto? ¿Por qué me hacéis analizar este programa de mierda? De verdad Es desesperante Si ya sabemos que no sirve para nada, si es una tirada de dinero y de vuestros impuestos Oh, sus impuestos Oh, sus impuestos Sí, de cosas y no dicen más que chorradas Pero aquí estoy yo, después de tres programas de todes Intentando analizar el cuarto, no sé muy bien por qué Si puedo hacer cualquier otra cosa y tiene más visitas ¿Por qué sigo haciendo esto? Si hago un vídeo de Rencho Varela que duran cuatro minutos y me triplicáis en visitas Y esto, a ver, tiene visitas, pero tampoco tanto Madre mía, madre mía, ¿por qué me estoy metiendo en esto? Pero bueno, vamos allá, espero que me donéis un poco al menos para pagarme unas quimios Porque qué sufrimiento que es este vídeo, por Dios Bueno, animémonos un poco, hay que tomarse las cosas con humor, hay que tomarse las cosas bien, hay que tomarse las cosas sin perspectiva de género Porque eso es una gilipollez, no sé por qué las feministas se empeñan en eso Pero vamos a ver qué nos cuentan esta vez Parece que esta vez habla sobre el género Sobre el género, transexuales, transgéneros Drag queens Y de ti no hablo, lo siento Pues bueno, ¡al turrón! Queremos que el patriarcado se caiga Ya me engancha y todo la cancioncita esta de mierda Estoy reventado de la cabeza ¿Por qué me hacéis esto? Estoy reventado ya ¿Para qué sigo con esta droga? Bienvenides a todes a todes Bienvenides a todes a todes Tira, tira No quiero ya en las primeras palabras ya quedarme pillado Este es un programa con contenido feminista Feminismo explícito para que nos conozcan Para que nos vean Ahora que sí nos ven Porque sabemos que nos están viendo Vamos a ver, el primer programa de todes Tuvo 677.000 visualizaciones El segundo, 210.000 La tercera parte El siguiente, 70.000 La tercera parte Y este también, 70.000 Así que ahora sí que nos están viendo Si os ven cada vez menos Ojo al décimo que ya van Décimo ya Décimo ya Y yo he dicho que haría todos Madre mía Ojo al décimo que ya tiene 20.000 Visualizaciones solamente Esto va a desaparecer Yo no lo entiendo, de verdad O sea, yo en mis primeros vídeos Me los veían 10 personas Y ahora pues 20.000, 30.000 ¿Qué está pasando? Pero cada vez O sea Están yendo a suscriptores En números negativos Imagino que la gente que veía el programa Lo veía de cachondeo Y solamente han quedado los 20.000 Que en serio les gustaba Y de ahí pues Aún tiene que irse gente Que lo ve por cachondeo De hecho en el TODES 1 Tiene De hecho el TODES 1 Tiene 171.000 No me gustas Y 4.500 me gusta En el programa del día de hoy Vamos a hablar sobre Identidades disidentes ¿Qué son las identidades disidentes? ¿Quiénes son estas identidades disidentes? Bueno, vamos a empezar por acá Hay personas que no se reconocen Dentro del género binario Que no son hombres o mujeres Estas que están en contra De que te asignen ciertos roles O ciertas características Según el género que tengas Te van a asignar un género Según las tendencias Y según las características Y las cosas que te guste hacer No lo entiendo O una cosa o la otra No puedes pretender Que el género tenga asignado Un rol, un comportamiento Unas tendencias Unos gustos Y luego Por tener unos gustos Unas tendencias Unos roles Le asignes a eso el género ¿Estamos locos? O hay cosas de hombres Y de mujeres Y por lo tanto Es lógico Entre ciertos aspectos Que si tienes totalmente Los roles cambiados Y te gustan exactamente Los roles asociados a la mujer Te vuelvas un transgénero Pero si estás diciendo Que no hay nada Que nada diferencia Al hombre y la mujer De forma biológica No tiene sentido Que haya dos géneros Lo que pasa Que tú estás confundiendo Género con personalidades Estás tan acostumbrada A que te digan Que estas cosas son de hombres Estas cosas son de mujeres Que el hecho De que te hayan dicho Que estas cosas son de mujeres Dices Ah pues si me gustan a mí Es que soy mujer Pero sin embargo Si me gustan unas pocas de aquí Y otras pocas de aquí Pues resultará Que soy género binario Y si no me gustan Ninguna de estas dos cosas Soy género Yo que sé Género tribal O tri Soy género terciario O yo que sé No sé Hay 112 géneros Aprobado por la ONU Así que no sé exactamente Cómo definirlo Y luego Si me gustan Cosas de aquí unos días Cosas de aquí otros Pues soy género fluido Es que esto no tiene sentido Vamos a ver Es muy claro O la mujer y el hombre Tienen predisposición Para cierto comportamiento O cierto comportamiento No implica predisposición Para ser hombre o mujer Muy sencillo Si hombres y mujeres No tienen ciertos gustos Concretos y preferencias Eso significa Que tener ciertos gustos O preferencias No implica ser hombre o mujer Por lo tanto En el momento En que estás Diciendo como cierta Toda la teoría de género Estás admitiendo Que hay diferencias Entre hombres y mujeres De hecho Hay estudios científicos Que demuestran Que la corteza cerebral De los hombres Y de los hombres transexuales Cambia Y de las mujeres A las mujeres transexuales El grosor de la corteza cerebral De los hombres Es mayor al de las mujeres Y se ve que En los hombres trans O los XI trans El grosor es más delgado Y en las mujeres En las XX No sé muy bien Cómo determinarlo todo Y en los humanos XX trans El grosor es mayor Por lo tanto La corteza cerebral Estaría como Intercambiada Pero admitir esto Como válido Implicaría Que sí que hay Tendencias masculinas Y femeninas Sí que hay preferencias Personales Por el hecho de ser hombre O por ser mujer Y dicho esto Vayamos con Con el programa este Que no va a tener Demasiado sentido ya Estas identidades Disidentes ¿Qué hacen? Nos proponen Nuevas formas de ser Nuevas formas de amar Nuevas formas de reconocernos A nosotros mismos Y de que los otros Que les otres Nos reconozcan En la sociedad De verdad que ¿Qué lío se hace Con las letras? Con el todes Con los otres Los otros De verdad que Si ya presenta Un programa Que se llama todes Y ni siquiera Ella lo tiene claro Y le cuesta Imagínate al resto de gente Es que esto es imposible Que se impongas Es que no eres capaz Ni de hacerlo tú Estas identidades disidentes Son impulsadas por un gran colectivo El colectivo LGTBQB El colectivo de gays Lesbianas Bisexuales Intersexuales Transsexuales Travestis Y queers Me hacen mogollón de gracia Estas siglas Porque van creciendo Van creciendo Van creciendo Pues que hay más Yo que sé Está también la A de asexuales Yo que sé La cantidad de cosas Que se les puede poner Estas personas Están en la calle Están luchando Hace muchísimo tiempo Porque los reconozcan Porque les reconozcan Otra vez El los les Madre mía De verdad Deja de intentarlos Es que no te sale ni a ti Vamos a ver Que derechos Que no tenían Han conquistado ¿Por qué? Por conquistar derechos Y ya han conquistado derechos En nuestro país Por ejemplo Conquistaron el derecho Del matrimonio igualitario En el año 2010 El matrimonio igualitario No es una conquista De los transexuales Y demás Sino de los homosexuales Tú como transexual Te puedes casar perfectamente Con una persona Del sexo opuesto Al que tienes tú Sin problemas Seas transgénero O no En el momento De ser transgénero No te prohíben nada El derecho De poder amar libremente A quien vos Elijas amar Eso Se ha podido hacer siempre Amar es algo Que tienes dentro Y algo que sientes Eso no te pueden Legislar Dentro de tu cabeza No se ha conseguido Ningún logro de esto Esto sigue exactamente Igual que siempre Y no solamente eso En el año 2012 Se conquistaron Otro gran derecho Que es el derecho A la identidad de género El derecho A que te reconozcan Como te auto percibís Como te sentís De poder libremente Ser quien sos Venga por favor Esto es un derecho O sea Si yo me identifico Con Napoleón Tengo derecho A imponer A los demás Tengo derecho A pensarlo Por mi mismo Pero tengo derecho A imponer A los demás Que me llamen así Me parece una falta De respeto Esto me parece Una falta de respeto Por los demás Porque estás imponiendo Tu voluntad A los demás Da igual Lo que seas tú ¿Vale? Pongamos que es verdad Todo esto Y que te sientas Realmente con una mujer Y eres una mujer Y no sé qué No sé cuántos Pero es que no tienes derecho Aunque tengas todos Los motivos del mundo Aunque tengas toda La verdad del mundo No tienes derecho A imponer a los demás Cómo tienen que hablar Lo que tienen que hacer O cómo tienen que tratarte Si no te gusta Cómo te tratan Tienes todo el derecho A apartarte de esas personas Pero no tienes el derecho A estar allí E imponerte sobre ellos Y eso Está en nuestro documento Podemos elegir Nuestro nombre Podemos elegir Cómo vestirnos Podemos elegir A quién amar Y eso es gracias A esta gran lucha Que lleva Este colectivo De personas Siempre has tenido derecho A vestirte Como te dice la gana No hay ninguna ley Que prohíba No te vistas así O no ames A no sé quién Nunca ha existido En el programa Del día de hoy Además Vamos a hablar Sobre Mensajes destacados Que nos han llegado Porque Nos mandan un montón De mensajes Lamentablemente No tenemos tiempo Para responderle Y tampoco queremos Responderle A todos ¿A todos o a todes? A ver Mi madre mía No me extraña Que no quieran Responder a todos Porque vaya locura Lo que deben recibir aquí Voy a ver simplemente Los comentarios Que hay en YouTube Debajo Los más votados ¿Alguien mirará El programa entero? Yo Yo soy un desgraciado Que lo voy a ver entero Esto tiene más haters Que viral ¿Qué es eso? No sé qué es Pero Tiene muchos votos Así que a alguno Le dará gracia Tengo quejas Contra el programa ¿Puedo hablar Con el hombre a cargo? Un clásico Ah, muy cierto Programa 1 Ya no creemos En el amor Programa 4 Puedes elegir A quien amar Hay algún Voy a buscar Un 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 comentario Bueno Un comentario positivo Pues ¿En serio? Me rindo Me rindo De verdad No lo encuentro Os prometo Que he estado buscando No encuentro Nada positivo Ningún comentario bueno Pero bueno Son los comentarios Más votados Y hay muchos haters Así que voy a poner Los últimos comentarios A ver si encuentro Alguno Bueno Esto tiene más haters Que Nordeltus No, no Es imposible Pero hay algunos Sí Que son Diferentes A los otros mensajes Por ejemplo Ahora te pido Nanu Que me pongas En pantalla El tweet De Arturo Pérez Reverte Que es Periodista Escritor Y miembro De la Real Academia Española Peligro Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué hace Arturo Pérez Reverte Por aquí Por Dios Necesito que Pérez Reverte Se pronuncie Invoco a los Ahí medio bar A ver Qué opina Pérez Reverte Del programa Todes Del primero Por lo que veo Le consultaron Con respecto A esto Del lenguaje Inclusivo No, no No le han preguntado Sobre el lenguaje Inclusivo Le han preguntado Sobre ti Le han preguntado Sobre tu programa No sobre el lenguaje Inclusivo A saber cuánto ha llegado A ver No creo yo Que haya conseguido Ver uno entero Y él Considera que Hay quienes Nos estamos atreviendo Y que somos Imbéciles No, no están diciendo Que Que os estáis atreviendo Como algo bonito Como algo de Qué valientes sois Está diciendo Cualquiera se atreve Es barra libre Y sale gratis Porque Oh Sus impuestos Incluso es rentable Hemos llegado a un punto Que cualquiera Imbécil se atreve Pero leve en el tweet Hombre No lo saques de contexto Y te inventes ahí Lo que quería decir Bueno Arturo Yo tengo algo Para decirte Me atrevo Porque estoy Del lado De la transformación De la justicia Y de la igualdad Me atrevo Como se atrevieron Los machistas Durante muchísimos años Pero yo Me atrevo Porque estoy En lo correcto Pero por Dios Me atrevo Porque estoy Del lado De la transformación Sí De una transformación A peor ¿Qué mérito tiene eso? Las cosas No hace falta Cambiarlas Si no están rotas ¿Para qué vas a cambiar A peor algo? Es que Que algo cambien No es necesariamente bueno Antes del nazismo No había nazismo Entonces el nazismo Fue un cambio también También estaban Del lado De la transformación Los nazis O la pizza con piña Antes de la pizza con piña No había pizza con piña No se le ponía piña a la pizza Entonces esa transformación También es a peor Sí, he comparado La pizza con piña Con los nazis De la justicia Y de la igualdad ¿Y qué justicia hay En imponer Tu manera de hablar A los demás? Eso no es justicia Ni es nada Eso es imposición Eso es injusticia Totalmente Porque no es algo voluntario Si estás imponiendo A los demás Tu manera de ver la vida No estás haciendo Nada justo Yo me atrevo Porque estoy en lo correcto Vamos El típico La historia me absolverá La frase que dijo Fidel Castro Y ya hemos visto Lo que ha pasado Con la historia Que ha arruinado el país Y lo está manteniendo En la pobreza De una manera bestial Pues esta gente La historia La absorberá Pero estarán En la pobreza intelectual Durante mucho tiempo Eh... Vos No lo estás entendiendo Pero yo estoy segura De que a tus nietes Les va a encantar Pérez Reverte Se ve que no está Entendiendo Cómo funciona El lenguaje O sea Esta mujer Sabe más de lenguaje Que Arturo Pérez Reverte Pero a los nietos De Arturo Pérez Reverte Les va a encantar A tus nietos Les va a encantar Explícame exactamente Por qué A qué nieto Actual Le gusta tu programa Si solamente Hay que ver Hostia No había visto La proporción De me gusta Y no me gusta Si es que Este ya tiene 400 me gusta Solamente Y 7000 no me gusta Si es que Madre mía Si es que estás perdiendo Hasta no me gustas También vamos a hablar Sobre infancias libres Eh... Está llegando A los más pequeños A los niños Quienes se dieron cuenta Que desde una muy temprana edad Pueden decidir Quienes quieren ser Y son respetados Por eso Eh... Eh... Respetades Respetades ¿No? Eres muy transfoba Eres muy transfoba Te lo tengo que decir Alguien tenía que venir aquí Decírtelo Y me parece Una falta de respeto A las niñas De las que este se blend Así que en el programa Del día de hoy También te vamos A presentar A quienes están entendiendo La historia La están cambiando La están escribiendo La están reescribiendo La están deconstruyendo Y la están construyendo Vamos Como han entendido La historia Ellos se han propuesto Reescribirlas Van a cambiar el pasado No es que quieran cambiar el futuro Es que ya están diciendo aquí Que quieren cambiar el pasado Quieren reescribir la historia La historia es la que es Y tenemos que aprender de ella No tenemos que aprender De un ente imaginario Que queda bonito Tenemos que aprender la propia historia Para no cometer los mismos errores Si cambiamos la historia No vamos a entender Por qué han habido ciertos errores Y volveremos a caer en ellos Y por supuesto Como lo que quiere esta gente Es que tú caigas En ciertos errores Lo que van a hacer Es cambiar la historia Porque quien escribe la historia Domina el futuro Por eso existe la diversidad sexual Tiene que ver con las experiencias Con nuestras prácticas amorosas Con el deseo Con el erotismo Existen tantas formas De vivir nuestra sexualidad Como personas que hay en el mundo Si dices que existen tantas maneras De ver nuestra sexualidad Como personas que hay en el mundo Es que estás confundiendo Orientación sexual Género y todo eso Con personalidad De verdad No la liéis tan parda Cuando habláis de personalidad No hay más Sois gente que cree Que ha descubierto la rueda Sois gente que ha llegado al mundo Y ha dicho Yo me lo voy a inventar Voy a descubrirlo todo Y habéis descubierto La personalidad Cosa que es bastante probable Porque últimamente Personalidad La gente anda escasa Y más si te mueves En esos círculos Pero ya está No habéis descubierto nada más Muchos años después Descubrimos Que lo que somos O como nos sentimos Y autopercibimos No tiene nada que ver Con la biología Tiene que ver Con una vivencia subjetiva Y con una construcción Cultural y social Punto número uno En el 99,9 de los casos Sí O sea Si eres Si tienes cromosomas XX Eres una mujer Si tienes cromosomas XY Eres un hombre Y luego ya como te sientes Que es lo que mencioné al principio Depende de la corteza cerebral Cosa que podrías haber averiguado tú Buscándolo en Google O en un momento Si quieres hacer un programa Sobre el tema Si quieres prepararte Todo un programa Sobre estas cosas Infórmate un poco Por lo menos Porque es muy fácil decir Que todo es una construcción social Ya está A punto Todo son estímulos Y decisiones personales Que toma cada uno Y que la biología No tiene absolutamente nada que ver Joder La biología Tiene muchísimo que ver Y tanto pensar Que la biología No tiene nada que ver Es el gran problema de Ay ¿Por qué no hay tantos bomberos Como bomberas? ¿Por qué no hay la misma proporción De grandes empresarios Que de grandes empresarias? Pues hombre Quizá porque la biología Sí que importa Quizá la realidad Demuestra que te equivocas Quizá tu hipótesis No se ajusta a la realidad Quizá tu intención Es amoldar la realidad A una hipótesis falsa En vez de hacer Cambiar tus hipótesis Para lograr una teoría Que explique la realidad Cuando hablamos de identidad De género Estamos hablando De la posibilidad De decidir Y ser libres Y vos Puedes decir Quien querés ser Sí pero por poder Decidir Puedes decidirlo Evidentemente Nadie te impide Decidir cosas Otra cosa es que Se materializan en la realidad Otra cosa es que Por el hecho de decidir Ser algo Lo seas Eso ya es otra historia Vos también Podés decir Quien querés ser Animate No tengas miedo Que no vas a estar Sole Te meto con el mechero Sole eh ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no vas a estar Sole? ¿Una persona solitaria Que haga todo esto De golpe va a tener amigos? Es que me parece una chorrada Por favor Qué estupidez Y si hablamos sobre Identidades disidentes Necesariamente Tenemos que hablar Sobre infancias libres Sobre les niñes Sobre Que lleven a cabo Su deseo Hace poco tiempo Fue el día de les niñes Y estuvimos con Diana Broshi Que es la directora De la dirección De políticas feministas Que tiene la Universidad Nacional de La Plata Sobre juguetes inclusivos Mira Ahora parece ser Que por mucho que digan Que existen géneros Diferenciados Y que hay personas Que se pueden sentir Del otro género Porque el género Es algo que existe Nos van a vender La moto De que los juguetes Tienen que ser inclusivos Porque el género No existe No lo entiendo De verdad Que no soy capaz De entender Esta contradicción Que se cascan O sea No lo ven Es que dentro del propio programa Están cayendo en esta contradicción Todo el rato Y no son capaces de verla No puede ser que nadie De ahí De todos los que están ahí No se hayan dado cuenta Nadie Nadie ha caído en esto Un juguete inclusivo Digamos Hoy entiendo Que en términos generales Tal vez es difícil De encontrar en el mercado Digamos De hecho Fue bastante cuestionada Una publicidad Que hubo de Carrefour En el último tiempo En donde Mencionaba Los juguetes para nenas Como Con la C De cocinera Y los juguetes para varones Con la C De campeones Si existen niños trans Estamos hablando De un niño Que prefiere Las cocinas Y todo eso Porque Tiene preferencias Y tiene Ciertas actitudes De mujer Según Su lógica Entonces Tiene que haber actitudes Que son de mujer Para que puedan Existir los trans Tiene que haber comportamientos Y tiene que haber Autopercepciones Que las mujeres tengan Que los hombres no Entonces Como pueden ser Los juguetes inclusivos Si existen varios géneros Y no olvidemos Que los géneros Estos de los que hablan Raros Son el cero coma De la población Así que Vale Suponiendo Que las contradicciones Estas tienen algún tipo De sentido Entonces Los juguetes Del cien por cien De los niños Y niñas Claro Tienen que adaptarse A este cero coma De indeterminación Que hay Y debe venderse Solamente Algo inclusivo Para ese cero coma uno Y el 99,9 Tiene que adaptarse A los juguetes De verdad Que no veis Vuestra soberbia Y vuestra imposición A los demás Justamente Esa en realidad Es la lógica Que hay que evitar A la hora De elegir un juguete Más allá De cual sea El juguete Que se elija Básicamente Tratar de Que no sea Estereotipado Hay que elegir Lo que le guste Al niño Punto Y vamos a lo siguiente Que esta tía Es muy canchina Y ahora Te vamos a presentar Identidades disidentes Y arte Cómo se relaciona Bueno para eso Tenemos a las drag queens Y en nuestra ciudad Se celebra una fiesta Muy importante Que se llama La fiesta drag En distintos lugares Importantes Así que vamos A invitarles A todos A que se sumen A que vayan Y que conozcan A nuestras drags favoritas Ya estamos adentro De pura vida Que nos encontramos Con Sónica y Conavi Que nos van a contar Primero y principal Sobre esta fiesta De verdad Es un reportaje Con un vaso de cerveza De verdad Te parece serio Algo así Salir en la televisión En un canal De la universidad Y estar Con el cubata Estoy alucinando ¿Qué tiene de particular Esta fiesta? No solo es una fiesta Y además Solo hay drag queens Sino también Que es como parte De la movida Y de la militancia Marica Hacemos la fiesta También Para promover un poco Y educar Vamos Es una fiesta Una fiesta marica Como dice Pero En el momento En que quiere ir más allá En el momento En que quiere como explicar Que la cosa va más allá Tiene que miraros Alrededor del palo En realidad Aquí estamos De fiesta y punto Nos da igual El resto Déjame en paz No ves No ves Si es que hasta tú Tienes un cubata en la mano No saben En qué están militando Ni qué están intentando conseguir No hay nada Y esto es vacío Simplemente una fiesta Ya está Pasamos a lo siguiente Que esto también es muy coñazo Bueno, todo es coñazo Pero no hay nada No hay nada de interés Ahora nos vamos a una breve pausa Pero enseguida volvemos Este momento es mi favorito En el momento en que dice Que vamos a hacer una breve pausa De verdad que me encanta Poder adelantar El tiempo de Youtube Y decir Esta parte me la salto De verdad No sabéis Lo bien que sienta eso Segundo bloque de todo es Hoy estamos hablando Sobre identidades disidentes Hay muchos que andan diciendo Que las feministas Odiamos a los hombres Y queremos matarlos Y verlos morir No es así Todes Es un programa realmente inclusivo Y acá también Hay hombres A ver, todas no Algunas 20.000 que saqué en el video anterior De aquel tuit De vamos a matar hombres Ojalá se mueran todos Ahora vamos a conocer A Adrián Melo Él es sociólogo E investigador de la UBA Y con él Estuvimos hablando Sobre identidades disidentes La charla Es un coñazo De verdad Pero simplemente He metido la introducción Para poder ver esto Más claro Echale agua Te lo está explicando Adrián con palabras Bien sencillas Te lo está explicando Adrián con palabras Bien sencillas Yo me llamo Adrián Y no veas Lo que voy a aprovechar Este Esto que acabas de decir A causa de todos los revuelos Que están causando Feministas en la calle A causa de todo el esfuerzo Que están haciendo Por conseguir derechos Que ya tienen Estas están subiendo del bote Así que si eres feminista Y decides salir a la calle Que sepas Que lo único Que vas a conseguir Es que gente Pueda vivir así Con tus impuestos Oh Sus impuestos Sin hacer absolutamente nada Sin esforzarse Y a tu costa Gracias O por culpa de Tu lucha Y de tus esfuerzos Y de los golpes Que te estás llevando Te lo está explicando Adrián con palabras Bien sencillas Es que va de puta madre Este trozo Empoderades Unides Y organizades Acá estamos Y acá nos vamos a quedar Dando la batalla De la lucha Comunicacional Me encantan estas partes Porque tiene que ir Leyendo el texto El guion Pero super lento Lo dice como Ay Que no la cague Porque se ve que el programa Es en directo Y se le ve Muchas veces trabada De tantas esquemes Y tenemos quienes nos inspiran Y nos dan fuerza Para que sigamos Dando esta lucha Para que sigamos En busca de conquistar Nuevos derechos Que nos son muy necesarios Y muy urgentes ¿Cuáles? De verdad Me gustaría saberlo ¿Qué derecho tengo yo Que tú no tengas? Y ahora vamos a hablar Sobre Diana Zacayán Que es una Es Y quiero hablar de ella En presente Porque está Está dentro de esta lucha Es una militante De la igualdad de género Diana Zacayán Es quien militó El cupo laboral trans ¿Cupo laboral trans? O sea Ahora si montas una empresa Si montas un negocio El 10% Tienen que ser trans ¿Por qué? Aunque no valgan Aunque no Se van a hacer su trabajo Tienes que incluir a trans Por esto Están luchando No para que se les respete Y para que se les considere Exactamente iguales Que los demás Con las mismas capacidades Y con la misma productividad Y la misma inteligencia No Pues se ve que lo que están luchando Es para estar incluidos En los Todo esto Todo esto tan inclusivo Al final para lo que sirve Es para que les incluyan En trabajos A los que no les quieren contratar Porque no están capacitados O porque la persona Que contrata Que está en su pleno derecho De decidir Bajo el criterio que quiera Porque es libre No les quiere contratar Y si no quiere contratar A esa persona A ese individuo Por la condición que quiera Tiene el derecho De hacerlo Porque no va a estar Conviviendo Y cooperando Y colaborando Con una persona Con la que no quiere estar Es simplemente Sentirse incómodo Y no sentirse a gusto De algo que tú has creado Te lo está explicando A Adrián Con palabras bien sencillas Joder Vaya parrafada improvisada Me ha salido así de golpe Guay guay Ojo que todo esto Que digo yo Es sin guión Simplemente me pongo El todes delante Y voy comentando Esto fue una nueva edición De todes Al que no le gusta Se jode Y que sintonice Polémica en el bar Chao No, no Que no le guste Que esté aquí Hombre Que ya Ya me sacrifico yo Cabrones Por fin Por fin Por fin está todes Madre mía Por fin lo he conseguido He conseguido verlo He conseguido comentarlo Ahora me queda editarlo Que también es un montón De rato viéndolo Y es horrible Pero bueno La parte más dura Ha concluido Nos vemos en el siguiente todes Antes decía Que si superaba La cantidad de me gusta Que el original Haría el siguiente Pero es que no tiene Ningún mérito Así que De verdad Si queréis animarme Y que haga más todes Dadle mucho a me gusta Porque esto es horrible De verdad Os reto Os reto a hacer esto Porque Que horror De verdad Que que horror Bueno hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que no hayáis sufrido Como yo Que os hayáis reído del programa O de mí O conmigo Me da igual Esta vez ya Me da igual Y ojalá colaboréis Con Patreon o Paypal Porque de verdad Necesito un poco de quimio Un saludo Y nos vemos Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos Que se suscriba Y le da me gusta